Quiero vivir a tu lado feliz Juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti Es mi más grande ilusión Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mi Yo no te puedo mentir Si mi cariño yo te consagré Mi promesa cumpliré Este cariño no se va a acabar Nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Quiero vivir a tu lado feliz Juntito a tu corazón Juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti Es mi más grande ilusión Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mi Yo no te puedo mentir Yo no te puedo mentir Sin mi cariño yo te consagré Mi promesa cumpliré Este cariño no se va a acabar Nunca en la vida te voy a olvidar Nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Quiero vivir a tu lado feliz Juntito a tu corazón Juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti Es mi más grande ilusión Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón Nunca quisiera que dudes de mi Nunca quisiera que dudes de mi Yo no te puedo mentir Sin mi cariño yo te consagré Mi promesa cumpliré Este cariño no se va a acabar Nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos En un solo corazón En un solo corazón